Qué emoción y qué felicidad estar en este lugar tan especial y que se hayan dado el espacio para venir a compartir este diálogo con el que vengo trabajando hace tantos años. Un diálogo que une pasado y presente y qué mejor que este lugar que está lleno de historia por encima y por debajo. Hoy va a ser conexión con nuestro pasado, literatura mexicana del siglo XIX y estas palabras inspirando toda la música electrónica que va a ser gestada en vivo para acompañar diferentes textos y diferentes poetas que he elegido para esta presentación de hoy. Esto es Texturas Sonoras, yo soy Jairo Guerrero, bienvenidos. En una noche serena, brillaba la luna llena en el firmamento azul, seguida de mil estrellas que fulgurantes y bellas daban al mundo su luz. Siento que algo solemne va a llegar a mi vida. ¿Es acaso la muerte, por ventura el amor? Palidez en mi rostro, mi alma está conmovida. Y sacude mis miembros un sagrado temblor.